Hola que tal, yo soy Soraya del blog DIYWanandGlam.com Esta semana venimos con un DIY de esta camisa, bueno, esta camisa aquí donde la veis, os la diseño así un poquito es una camisa básica o era, no es, era una camisa básica de cuello, con botones manga larga, vamos lo que es una camisa tradicional y me apetecía porque con el color que tiene que me parece un color muy bonito pero para una camisa normal, no, 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 la veía la veía fea, me apetecía más una blusa con ella y entonces, bueno, pues era un DIY que tenía ahí como aparcado, que ya lo iba a hacer ya lo iba a hacer y resulta que la semana pasada bueno, me he metido en en algún lío como siempre, bueno, es un restyling que hacen todos los años Pilar Baird y Amy Nicole Estudio y que lo lo lanzan, bueno, a través de su blog y como plataforma usan sobre todo Instagram y lo que consiste es en que diferentes personas nos mandamos una prenda intercalándola y a mí me llega una prenda que bueno, ya lo veréis más adelante que a mí me ha llegado una prenda de Olga del Rincón de la Creación que he tenido mucha suerte porque encima es amiga y yo he tenido que mandar mi prenda a Zaragoza a Chris Baird entonces, bueno, pues cada uno con la prenda que le llega hace lo que él cree que puede hacer un restyling, un cambio total y darle nueva vida bueno, pues el caso es que os meto todo este rollo porque esta camisa en principio era la que iba a mandar para el restyling pero estaba en duda entre esta camisa y una chaqueta vaquera y al final opté por la mandad de la chaqueta vaquera y entonces me entró como el gusanillo cuando saqué la camisa esta y dije pues si no la mando tengo que hacer yo algo con ella y nada aquí me veis efectivamente sí que lo he hecho la verdad es que el cambio es importante y estoy muy cómoda y me parece que queda muy chula ahora solo falta que venga un poquito de buen tiempo y una se ponga un poco morenita porque la verdad es que con estos días estoy más blanquita pero bueno ya llegará ahora me la pongo para que la veáis y sin más bueno deciros como siempre que si aparte de seguirme aquí me seguís por redes tanto por Instagram como por Facebook que es donde más estoy todos los viernes lanzo un tutorial de un minuto es un mini tutorial solo única y exclusivamente en Facebook y en Instagram esta semana voy a a coger un bolso de mano y le voy a dar un aire de nuevo en un minuto o sea son tutoriales súper súper sencillos para que los tengáis en cuenta así que ya sabéis os voy a dejar abajo en la cajita de información mis redes os dejo aquí arroba the one and glam tanto en Facebook como en Instagram en cualquiera de mis redes en Twitter en Pinterest en todas pero en las que más estoy ya os digo en Facebook y en Instagram así que nada no me enrollo más ya sabéis si os gusta darle al like suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y compartir con quien queráis dentro vídeo estos son los elementos que vas a necesitar para el DIY de hoy lo primero que vamos a hacer es estirar bien la prenda con los botones hacia nosotros y vamos a marcar desde el tercer botón justo encima esta parte va a ir en la parte trasera entonces lo que voy a hacer es marcar un escote pronunciado en la espalda vosotros si queréis podéis dejar el escote más pequeño como os guste más y ahora le damos la vuelta marcamos bien por donde hemos acabado en el cuello dejado tres centímetros a cada lado medimos el canesú a la mitad y desde el canesú hacia arriba marcamos el escote delantero que ya veis que es mucho menos pronunciado abrimos la camisa y cortamos como tengo marcado la mitad de donde va el canesú lo que he hecho aparte de haberlo marcado antes es cortar hasta la mitad colocar encima la otra pieza y cortar para que así me queden las dos partes exactamente iguales aunque ya esté marcado no importa ahora vamos a ir quitando todo lo que le sobra a la camisa ¿qué voy a hacer? voy a cortar las mangas en vez de coserlas las voy a cortar porque como me quedan un poco grandes y lo tengo que adaptar a mi tamaño no me importa entonces corto las mangas las dos mangas van fuera como veis aquí y ahora le damos la vuelta y lo que sería la parte delantera que es la trasera pero va a ser la parte delantera la vamos a dejar un poquito más corta entonces marcamos el centro y desde el centro marcamos hacia los costados de tal manera ya os digo que la parte delantera quede un poquito más corta vamos a recortar y esta parte delantera es muy importante ¿vale? esta parte delantera no la vamos a tirar porque la vamos a usar de volante en el cuello más adelante ahora lo que vamos a hacer es marcar las axilas ya os digo que me quedaba un poco ancha la camisa y entonces le he metido un poco si en vuestro caso os queda bien este paso no lo tenéis que seguir y ahora vamos a fabricar el volante para el cuello como solo le voy a poner en la parte delantera lo que voy a hacer es fruncir esa pieza que hemos cortado la voy a fruncir a mano porque es un cachito pequeño tampoco se puede fruncir también en la máquina para fruncir en la máquina tenéis que poner la puntada más larga y la tensión al mínimo y así luego tiráis de uno de los lados y se frunce pero bueno ya os digo que es como poquito cacho pues lo hago a mano pasamos puntadas todo alrededor yo en este caso le he dejado sin cerrar el frunce y voy a colocar la pieza encima del cuello y lo voy colocando con alfileres de manera provisional y así sé la largura exacta que tiene que tener el volante entonces lo voy colocando y cuando llego al final que ya sé la largura que tiene cierro el frunce de escozo y lo que vamos a hacer es repartir bien el frunce y después ya lo colocamos cuando esté ya bien repartido el frunce lo colocamos con alfileres en el cuello y lo pasamos a la maquina la manera de colocarlo es la siguiente con la camisa del revés mirando hacia nosotros y el volante del revés mirando hacia nosotros lo colocamos cosemos ese lado y luego ya le damos la vuelta a la camisa y la vuelta al volante de tal manera que nos van a quedar las dos partes del derecho mirando hacia nosotros y ahora una vez dado la vuelta para que el volante asiente lo que hacemos es pasarle un pespunte por encima para que quede más asentado el volante y no se levante y ahora para tapar imperfecciones lo que he hecho es añadir una cinta decorativa todo alrededor aparte para decorar evidentemente que queda más bonito para tapar todas las costuras feas y ahora le toca el turno a las mangas a mi lo que me apetecía era hacer una camisa una blusa de manga corta entonces lo que he hecho es simplemente cortarlas y como ahora va a ser la manga más ancha que la sisa lo que voy a hacer es hacerle un pequeño frunce en la parte de arriba entonces colocamos la manga con la costura dando con la costura inferior de la camisa y lo vamos poniendo alfileres todo alrededor y cuando lleguemos a la parte de arriba en la del hombro le hacemos unas pequeñas tablas para que coja frunce de esta manera nos va a quedar como una manga de farol luego en la parte de abajo le voy a poner una goma de tal manera que quede como abullonada la manga que es la idea que yo tenía aquí veis el efecto que queda veis las tablas como le da como volumen ahí pues este es el efecto que yo quería bueno cosemos alrededor y ahora en la parte de abajo de la manga le vamos a poner unas gomas finitas entonces hacemos un canal por el que deberá pasar la goma un bajo que quede con una anchura suficiente como para que pase la goma entonces ponemos el bajo de las dos mangas y lo que vamos a hacer es coser todo el bajo de la manga pero dejamos un trocito sin coser que es por donde va a tener que pasar la goma bueno ya que aprovechamos de hacer los bajos de las mangas lo que vamos a hacer también es el bajo de la camisa que sería ya lo último que nos queda hacer el bajo colocar las gomas y estaría lista la camisa veis por el trocito que no hemos cosido ahora lo que hacemos es coger la goma y con un imperdible le ponemos en la punta y pasamos la goma por el canal cuando lleguemos al final cosemos la goma cosemos el trocito de camisa de manga y estaría listo aquí tenéis el antes y el después de la camisa yo creo que el cambio es importante y ahora aquí ya veis la camisa puesta con su espalda pronunciada y con todo nos vemos la semana que viene con un nuevo DIY chao 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 y la Gracias.